El premio Milagroso Glory En la punta corre el 6 Sembrador Poético La cabeza de ventaja sobre el 4 Harlan Perulla Más abierto lo viene haciendo el 5 Aurio Sam Cerca por dentro el 1 Viscano en línea con el 2 Tabacomán Los competidores están en la recta final Ya descuentan los últimos 550 metros de carrera Por el centro de la pista el 4 Harlan Perulla Pequeña la ventaja sobre el 6 Sembrador Poético Más abierto viene cargando el 5 Aurio Sam La cuarta colocación para el 2 Tabacomán Por dentro el 1 Viscano Desde el fondo atropella el 3 Post Flop Action Últimos 300 metros de carrera El 4 Harlan Perulla Pequeña la ventaja sobre el 6 Sembrador Poético Que insiste por dentro Más abierto viene descontando terreno rápidamente En busca del puntero el 1 Viscano Desde el fondo el 5 Aurio Sam 100 metros finales el 4 Harlan Perulla Va estirando la ventaja sobre el 6 el 1 Y el 4 pocos metros para el disco se impone El 4 Harlan Perulla aclara la ventaja Sobre el 1 Viscano el 6 Sembrador Poético Y cruzar en el disco La ventaja sobre el 2